Una vez más la violencia intrafamiliar vuelve a golpear en el sur de la Florida dejando dos personas muertas y una más herida. Lo que apunta a un homicidio, suicidio, esto sucedió en la ciudad de Coral Gables. Nuestra colega Diana Montaño está en la escena y nos trae todos los detalles que se saben hasta el momento. Diana, ¿qué se sabe? Mario, así es. Esta escena permanece activa en estos momentos en una investigación criminal en lo que todo apunta a que fue un hombre el que le habría disparado a su mujer, también al hijo de esta y después se suicidó. Un hombre de 61 años le disparó a su mujer de 41 y al hijo de esta, un joven de unos 20 años de edad, dentro de uno de los apartamentos de este edificio de lujo, ubicado en el número 320 de Granelo Avenue en Coral Gables. Alrededor de las 9.45 de la mañana recibimos la llamada de un hombre que había recibido un disparo. Él nos dijo que había otras dos personas dentro de este apartamento que también habían resultado baleadas. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron al hombre y a la mujer con heridas graves y les atendieron en la escena, pero ambos fueron declarados muertos. El joven fue trasladado a un hospital donde se le realizó una cirugía y hasta el momento permanece estable. Al parecer se trató de un homicidio suicidio que tiene residentes del edificio muy sorprendidos. Yo creo que es una crisis, una crisis muy grande que tenemos en Miami, Miami no en el país en completo. Y hay que buscar la solución. Alguien dijo que se trató de un homicidio suicidio, es terrible, terrible. Durante gran parte de la mañana las autoridades estuvieron recabando pruebas de balística y haciendo entrevistas para determinar que llevó a este hombre a dispararle a su mujer y a su hijastro y después quitarse la vida. En estos momentos la investigación indica que se trata de un incidente doméstico. Estamos buscando la relación familiar entre todos, pero parece que el hombre y la mujer tenían una relación romántica. Mario, la policía aún no ha confirmado las identidades de las víctimas, pero por supuesto esta investigación continúa. Soy Diana Montaño, seguimos con más.